...en la ciudad de Taichon, definitivamente ahora sí listos para esta pelea de título mundial en el gimnasio Chungmoo en la ciudad de Taichon. Vamos a escuchar la presentación de los peleadores. Aquí vemos que les están dando una especie de ceremonia de recibimiento en el ring, las autoridades coreanas. Vamos a escuchar al anunciador oficial y si ustedes entienden bien porque la verdad que está un poco difícil. Esa es la presentación del campeón mundial, Yu Mong Yu. Bueno, imagino que ustedes escucharon perfectamente la presentación de Jesús el retador. Lo de los representantes de la AMB, William McConkey, que servirá de juez. George Curtis, otro de los jueces. Bernardo Friedman es el último hombre de los autorizados para llevar la puntuación. El referí llama a los hombres al centro del ring, el referí no tiene votación en esta pelea. Y como diría un promotor de boxeo, muy conocido, que nos reservamos el nombre, ya vieron la presentación de los turistas que envió la asesoría mundial de boxeo. Todo listo para esta pelea de título mundial, 12 rounds, reconocida por la asociación mundial de boxeo, título Minimozka. Y prepárense porque la verdad, si ustedes se acuerdan muy bien, son batallas, son guerras las que nos presenta este pequeño acorazado coreano. Yon Yu, a la derecha de su pantalla con pantalón blanco, de pantalón rojo oscuro en cierto aspecto, un poco oscuro. Ahí lo tienen ustedes a Caguitas de Jesús, José Caguitas de Jesús. Caguitas es el apodo, ya que nació en Caguas, Puerto Rico. El récord de estos dos boxeadores es Nyon Yu, octava defensa de su corona mundial de la 108 libras, tiene 24 ganadas, cero perdidas, no conoce la derrota. 24 años de edad, está ganando por esta defensa del título aproximadamente 130 mil dólares. Son muchos yenes, mucho dinero. Allá en Corea. Ahí está de Jesús, los dos peleadores, un poco tranquilos en este primer episodio, cuando están tratando de medir distancias, tanto de Jesús, de Puerto Rico, como Mion Yu de Corea. Ya los dos se conocen, se enfrentaron en una ocasión y ganó Mion Yu. Un poquito más elevado en estatura, el caribeño. De Jesús, por su parte, tiene un récord de 24 ganadas, dos perdidas, un empate, 25 años de edad. Tratando de castigar al cuerpo rápidamente, de Jesús, él sabe que lo primero que tiene que restarle o mermarle es velocidad al fúgilo oriental. Pero aparte de restarle velocidad, también tendrá que restarle corazón, porque es un boxeador con un tremendo corazón, este peleador coreano. Colado de zurda y que el público aplaudi, aplaudiendo los coreanos a su paisano ahí que está haciendo la octava defensa de su corona. Uno de los campeones mundiales que, pues en los últimos días más se ha sostenido en los últimos dos, tres años, sin lugar a dudas. Él le ganó el título en 1985, para ser exactos, en diciembre, a Joe Limo de Los Ángeles. Se lo ganó en una decisión unánime. Está trabajando bien la zurda de Jesús. Usando muy bien su mayor alcance de Jesús ahí frente a Mion Yu. Cuando va a terminar este primer round. Bueno, un primer round de estudio con un estudio que podíamos llamarlo de acercamiento, ya que realmente los dos estuvieron uno muy cerca del otro. Ya se conocen, ya se midieron, y ya saben exactamente cuáles son sus calificaciones, sus cualidades de cada uno. Ahí está la señorita, anunciándonos en forma de bailarina, que ya viene el segundo round. Ya salieron los segundos del ring. Bueno, vamos a ver, el primer round ya estuvo en las finales del primer round. Vimos el acercamiento de los dos peleadores. Pelea a 12 rounds, título mundial de las mini moscas, 108 libras en juego. Ahí está rápidamente de Jesús yéndose al ataque, pero Mion Yu riposta bien con su mano derecha adentro. Le llama la atención el referí de que está jalando por el cuello. Los últimos segundos decíamos del primer round, un acercamiento ya de distancia, ya entraron en distancia los dos peleadores. Le vimos muy vivo a Cahuitas de Jesús usar bien su mano izquierda, sacar ventaja. Ahí otra vez vuelve, castiga bien a la cabeza a Mion Yu. Con este peleador, con este campeón mundial no se puede confiar en ningún retador. Es un muchacho que empieza a entrar, a entrar, a entrar y de pronto se desbanda en ráfagas de golpes. Y lo peor para el oponente es que es un peleador que puede boxear los 15 rounds al mismo ritmo. Cuando se efectuaban las peleas a 15 rounds, él todavía efectuó varias. Así que los 12 pues no le quedan sobrando, digamos, pero la condición física ya la conoce. Castigando bien ahí con la mano derecha, Cahuitas de Jesús a Mion Yu. La única diferencia de Mion Yu con respecto a sus peleas o lo único distinto es que siempre cambia de ciudad para hacer una defensa de su corona. Generalmente, pues, muy pocas veces ha defendido su título en la misma ciudad de Corea. Les parece que le está dando la vuelta a todo Corea para defender su corona. Esta vez está en Taichung. Castigando bien al cuerpo de Jesús, haciendo muy buen trabajo. Si usted puede, pues, también lleve la cuenta, lleve la... ...la numeración, el puntaje, mejor dicho, de estos rounds. El primero, pues, prácticamente por la mejor manera en que se movió de Jesús. Nosotros le dimos el round a De Jesús. En este round, buena derecha por parte de Jesús. Ahí estaba el referee llamándole la atención a los dos peleadores, pero De Jesús soltó una buena derecha. Ahí lo trató de castigarlo con la derecha nuevamente Mion Yu a Jesús. Y se va al suelo de Jesús. Se encontró De Jesús ahí con una derecha cortita. Y se fue al piso. Se fue al piso de Jesús con una derecha cortita. No se la contaron. Hubo golpe. Desafortunadamente creo que no nos lo van a dejar ver en cámara, pero sí hubo golpe. Pero no lo contaron tampoco, ni el que lleva el tiempo oficialmente, ni el referee lo contó. Parece que ellos vieron empujón. Una pelea que empieza a tornarse interesante. Está dominando De Jesús, pero ahí llega Mion Yu y con una derecha lo pone quieto. Bueno, entramos en la tercera parte de esta pelea. Ahí cuando están los dos contendientes frente a frente. Mion Yu, el campeón mundial, defendiendo su corona frente a Cahuitas de Jesús. José Cahuitas de Jesús de Puerto Rico. Visitó Lalón en el round anterior. No la contaron oficialmente. Nos dio la sensación de que no hubo conteo oficial. Pero a lo mejor en la puntuación de los jueces puede que los jueces sí la hayan visto como caída. Acuérdense que el referee no lleva la cuenta. A nosotros nos dio la sensación que sí hubo caída. Estaba dominando el round de Jesús. Pero Mion Yu lo sorprendió con una derecha cortita. No entró de lleno, pero de todas maneras fue... ...pues caída por golpe. Ahí está de Jesús tratando de mantener alejado al coreano. Este trata de entrar en la pelea en corto, que es pues su fuerte del hombre. La pelea en distancia lo está dominando bien de Jesús. Ahí zurda, larga, estrella en plena cara de Mion Yu. Y pues es el boxeo que tiene que hacer de Jesús. Mantenerlo a distancia a Mion Yu. Boxearlo, mantenerlo a distancia, no dejarlo acercar. Porque mire, de Jesús se meten problemas. Es tremendo este peleador adentro. Mion Yu no pide ni da cuartel adentro. Él tira golpes de todos los ángulos por dentro. Cuando está en corto el hombre sabe que tiene la mejor oportunidad de su vida y la aprovecha muy bien. Miren, ahí clavó bien dos supercats. Le llama la atención a Jesús que suba los golpes. Pero de Jesús también estaba siendo fauleado porque Mion Yu le agarró el cuello. Mion Yu ya está prendiendo barrullerías Mion Yu. Boxeador que siempre lo hemos visto muy limpio. Pero bueno, todo vale. De todas maneras algo tiene que... Algo tiene que aprender ya con ocho defensas de su corona mundial y 24 peleas. Indicto. Fue en recto de derecha y después con la zurda cruzó muy bien de Jesús ahí a Mion Yu. Muy emotiva esta pelea. Ahí está dos zurdas cortitas de Jesús sobre la cara de Mion Yu. Mion Yu trata de entrar, no lo deja de Jesús. Parece que de Jesús lo tiene muy bien medido. Y si aguanta de Jesús este tren de pelea, la verdad es que Mion Yu va a estar en problema. Ahora bien, le metió la derecha ya de Jesús. Y ahora el opercat levantando a Mion Yu. Mion Yu en problema. Vuelve de Jesús. Lo sacude ahí con dos zurdas, dos derechas. El referee le estaba llamando la atención a de Jesús, pero... Pero la verdad es que de Jesús está desbordado prácticamente. De Jesús está desbordado prácticamente. Y como se dan cuenta ustedes, pues el... Bueno, ahí están los dos peleadores. Título mundial de la 108 libras en disputa. Y un Mion Yu de Corea de pantalón blanco. El retador José Cahuitas de Jesús de Puerto Rico de pantalón rojo, vivos blancos. Ha manejado muy bien la mano izquierda, rematando bien con la derecha de Jesús. Ha mantenido la pelea pues prácticamente en su ritmo. Vuelve nuevamente, castigo al cuerpo, castigando muy bien de Jesús. Siempre hemos visto, la mayoría de veces hemos visto a Mion Yu atacando yendo hacia adelante. Sin embargo, de Jesús lo está frenando y lo está sacando de ritmo prácticamente al campeón mundial. Ahí se engargoló prácticamente la cabeza de Mion Yu bajo el antebrazo de Cahuitas de Jesús. Zurda cortita de Cahuitas de Jesús ahí al hombro de Mion Yu. Un poquito fuera de distancia ahí de Jesús en ese golpeo. Mion Yu no ha tenido manera de hacer su boxeo que siempre hace. No lo está dejando entrar de Jesús. Lo mantiene bien a raya con el jab y con volados. Y cuando trata de entrar le agacha el cuello ahí como vimos. Y entonces lógicamente no puede armarse Mion Yu adentro. Zurda cortita ahora por parte de Jesús golpeando bien al cuerpo. Pero Mion Yu hace lo propio también. Intercambio de golpes ahí saca la mejor parte en este momento. Mion Yu que está golpeando bien al cuerpo de Jesús. Falla de Jesús con ese uppercat de Zurda. Una pelea un poco enredada en este round. Quinto round de una pelea pactada a 12. Aquí en el mundo del boxeo en Univision cuando el referee le llama la atención a José Cahuitas de Jesús por agarrar por el cuello. Un poco colorado el rostro ya de Mion Yu. Cahuitas de Jesús prácticamente limpio. Vamos a ver si le logra aguantar el ritmo de pelea de Jesús a Mion Yu. Estamos viendo una muy buena pelea hasta este momento. Volado de derecha que se estrelló en pleno cuello de Mion Yu. No han dejado entrar a Mion Yu. Va a terminar el round. Bueno, hasta este momento el peleador de Puerto Rico sin lugar a dudas ha llevado mayor dominio de la pelea. Ha logrado manejar bien la mano izquierda con volados de derecha y rectos de derecha. También manteniendo alejado a Mion Yu. Que en cierto aspecto ha fracasado en su intento por meterse en la guardia. Dentro de la guardia de Jesús. Y pues eso ha mantenido prácticamente a... A de Jesús. Nos imaginamos un poco arriba en las puntuaciones. Y eso fue por la caída posiblemente si la contaron. Bueno, salimos para el quinto de esta pelea pactada a 12 en la división de las 108 libras. Mini Mosca, reconocido por la Asociación Mundial de Boxeo. Ahí está Mion Yu tratando de entrar en la guardia de Jesús. De Jesús no le ha permitido entrar en la guardia en corto. Lo ha maniatado y lo ha logrado mantener a distancia con jab de izquierda y rectos de derecha. De vez en cuando lo cambia a volados. Pero ha logrado hacer su pelea de Jesús hasta este round. Pues hasta el round anterior, cuarto que terminó. Donde prácticamente ha dominado con excepción del segundo round. Que de Jesús visitó la lona. Nos imaginamos que perdió ese round. Si no por dos puntos, por lo menos por diferencia de un punto, tuvo que haber perdido ese round. Por la caída. Pero si no iría adelante en todas las puntuaciones, nos imaginamos. Vamos en el quinto, Mion Yu tratando de entrar a como de lugar en la guardia. Ahí está de Jesús manejando bien la mano izquierda en este quinto round. Vuelve nuevamente, maneja bien la zurda. Una zurda bien manejada, dicen que hace por media pelea. Eso bien, manejando bien la mano izquierda. Ahí el boxeador de Puerto Rico, Mion Yu. Trata como de lugar de entrar. No lo dejan, no le permiten. No, no le permiten hacer su golpeo. Sin embargo, es un peleador que a partir del sexto o séptimo round es terrible que me dice su Mion Yu. Por lo pronto, Jesús haciendo un boxeo inteligente. Manteniendo bien la pelea en distancia. Ahí Mion Yu golpeó bien al cuerpo. Antes de que interviniera el referee. O percat bonito por parte de Jesús. Mion Yu trata de bajarse, de entrar en corto. Jesús lo maneja bien. Allá le metió bien la derecha. Mion Yu entra en corto y, pues en forma, diríamos, inteligente, que Jesús no le da oportunidad a Mion Yu a que levante la cabeza, sino que lo saca hacia atrás, ahí mismo con el cuello hacia abajo. O sea, hemos dicho, le expuja el cuello hacia abajo y lo saca hacia atrás, para que no entre en corto. Jesús se ve que aprendió muy bien la lección frente a Mion Yu después de la primera pelea que tuvieron. Ahí lo echa hacia atrás. Zurda por parte de Jesús. Trata de meter la zurda también Mion Yu, pero esta no llega a su destino. Ahora sí le metió bien la derecha a Mion Yu. Y cuidado, ahí empiezan los problemas para de Jesús. Si lo deja entrar, ahí vimos cómo golpeó. Y repito, es un peleador que de cualquier ángulo tira golpes. No importa en la posición que se encuentre. Si está pegado al cuerpo, tira de todos lados. Cuando estamos a porfenecer este quinto round. Bueno, entramos hacia el intermedio de la pelea y la verdad es que Mion Yu está remando contra la corriente. Porque de Jesús le ha ganado la mayoría de estos primeros cinco rounds. Por lo menos cuatro le ha ganado. Ahí le clava bien el gancho abajo de Jesús. Le reposta bien con una zurda cortita parando la embestida de Mion Yu. Vuelve nuevamente. Ahí está Mion Yu. Está de Jesús. Mion Yu es el campeón de pantalón blanco. Caguita de Jesús de Puerto Rico, de pantalón rojo oscuro. Intercambio de golpes. Ahí saca buena parte de Jesús, pero también se llevó su buen zurda. Y ahora se lleva una derecha y tiene que salir hacia atrás. Ahí empieza a pararse de Jesús. Y ahora sí, lo calculó muy bien Mion Yu. Lo castigó con una zurda y dos derechas en plena cara. Se está parando en este round. Jesús y ahí está en problemas ya. Lo decíamos. A este peleador no se le pueden parar. Boxeador que se le para es boxeador que va al suicidio. Y no importa qué tanto le haya pegado usted a Mion Yu. Es un peleador que absorbe castigo tremendamente. Imaginamos que psicológicamente eso también debe molestar mucho a los oponentes. Porque ver uno que le está pegando, pegando, carburándole, dándole. Y en cada round sale como si estuviera nuevo. Ahí vuelve nuevamente de Jesús a tratar de hacerse al control de la pelea. Pero Mion Yu ya parece que le escogió la distancia. Y lo empieza a hacer bailotear. Y ahora sí lo lleva hacia atrás. A de Jesús. Ahora sí lo lleva hacia atrás. Ustedes se acuerdan en el round anterior y en los otros rounds. Decíamos que de Jesús era el que estaba poniendo su tren de pelea. Ahora es Mion Yu el que empieza a presionar. A ir hacia adelante. La zurda por delante, pero muy lenta la zurda de Jesús en este lado. Ahora sí ya parece que nos hubiera escuchado ahí. Trató de ponerle un poco de velocidad. Una derecha cortita que se llevó allá de Jesús. Trató de repostar, pero falló. Otra derecha y otra derecha. Turda en forma de volado que tiró a Mion Yu y por milímetros falló. Pero las derechas sí se las comió todas de Jesús. Tremendo peleador este Mion Yu, sin lugar a dudas. No hay nada escrito con ese peleador. Ha perdido prácticamente de calle. O no de calle, pero ha perdido cuatro rounds. Sin embargo, mírenlo en este round. En el sexto, sale como si estuviera nuevo. Va a terminar este sexto round. Muy deportivamente los dos peleadores detuvieron sus golpes cuando sonaba la campana. que se den uncia dentro del cuadratero, pero nunca le dan acercamiento. Sabemos si lo hacen para que no las vean. O en fin, pero jamás hemos visto que en Corea les den acercamiento de cámara a las muchachas que anuncian los rounds. Bueno, acabamos de pasar la mitad de la contienda. Estamos en el siete. Ahí están los dos peleadores. José Caguita de Jesús a la izquierda de su pantalla. Mion Yu ahora de blanco. Ahí también a la izquierda de su pantalla. Mion Yu en el round anterior ya empezó a carburar más de cerca. Ya lo vimos un poco más ofensivo. Bajó un poco su ritmo de pelea. Caguita de Jesús. Imaginamos que le dicen Caguita, pero debe ser nacido en Cagua. Manejando la turda, pero ahora lo está haciendo en forma muy lenta. Está metiendo bien la izquierda, pero muy lento. Entonces le da oportunidad a Mion Yu de entrar. Los primeros rounds la manejó como pistón. La izquierda seguida, pan, pan, pan. Se le veía prácticamente que Mion Yu estaba desesperado. Trataba de entrar y se encontraba siempre con la izquierda de Jesús. Ahora sí el ruido viene de Jesús allá a la derecha del campeón. Sale hacia el centro del ring. Un poco fuera de distancia ahí de Jesús, tratando de meter su jab de izquierda. Trata de cruzar ahora con la derecha, pero le semi bloquearon. Y ahí pueden ver ustedes la esquina de Jesús. Un poco desesperado el entrenador. Mion Yu otra vez ahí, manejando la mano izquierda. Mion Yu tratando de entrar. Los dos boxeadores un poco fuera de distancia en este round. Ahí se lanza el abordaje rápidamente Mion Yu y recibe un impacto de zurda. Pero también conecta ahora buena izquierda al cuerpo de Jesús. De Jesús ahora conecta bien al cuerpo también de Mion Yu. Ya empieza a bajar el boxeo de Jesús y cuidado con eso. Empieza a bajar el boxeo de Jesús. No está al mismo ritmo de los primeros 4 o 5 rounds. Y con este Mion Yu no se puede bajar el ritmo ni bajar nada, ni la guardia un minuto. Ahí está Mion Yu. Trata de entrar, trata de entrar, pero la izquierda lo mantiene bien alejado. Manejando bien la izquierda. Ahí se fue. Algo pasó. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Se queja de que tiene un problema en un ojo. Se volteó porque tenía problema en un ojo. Se estaba quejando de problema en un ojo. Como de que hubieran metido el guante o algo en el ojo. Se estaba quejando, se volteó y de Jesús se le fue encima. Aún lo chingó Jesús. Intermedio del round estábamos haciendo el comentario de que un acto como el que cometió en el séptimo round Mion Yu, de dar la espalda al peleador, en México es declarado fuera de combate inmediatamente por el hecho de que está dando la espalda al oponente. La mayoría de plazas de boxeo de México es declarado fuera de combate por dar la espalda. Pero hay muchas otras partes donde el referee no toma en cuenta eso, como sucedió en esta pelea. Ahí buena derecha, ahora sí metió Caguitas de Jesús ahí sobre Mion Yu. No sabemos si se quejaba de que le habían metido el culgar en el ojo, porque tenía completamente cerrado el ojo. Y se estaba quejando. Ahí está manejando bien el jab de izquierda. José de Jesús. Manejando bien la distancia. Un poco más lento lo estamos viendo, pero continúa llevando. Ahí bueno el... El ópera ahí que metió a la cara de Mion Yu. Él ve nuevamente Mion Yu a tratar de forzar la pelea, pero de Jesús no lo está dejando. No le está dando oportunidad de que entre en corto. Y esa es la mejor garantía para de Jesús. Mantener la pelea en largo. No dejar entrar a Mion Yu. Alejandro ahora sí viene un poco más de velocidad. Le estamos viendo en este round que en el anterior a de Jesús. Lurda por delante. Entra con la cabeza un poco agachada Mion Yu y queda debajo del brazo del boricua. Buena combinación ahí, pero Mion Yu también conectó lo suyo. No hay duda que se debe sentir un poco mal Mion Yu. Ahí se le fue la mano izquierda demasiado abajo. Yendo hacia adelante, yendo hacia adelante, Mion Yu, pero no logara. Derecha por parte de Jesús. Después de que Mion Yu lo había conectado al cuerpo. Bueno ahí vemos ya parece que tiene problemas en una ceja Parece que tiene problemas en la ceja izquierda José Caguita de Jesús Y tiene bastante inflamada, tiene una inflamación en la ceja izquierda José Caguita de Jesús Bueno en el intermedio del round estuvieron trabajando sobre la ceja izquierda de Caguita de Jesús Que aparentemente la tiene inflamada Pero no parece ser de peligro Manejando bien la mano izquierda Caguita de Jesús es sin duda una de las mejores peleas que hemos visto En cuanto a forma de poder anular el boxeo que siempre hace Mion Yu Una muy buena pelea la que estamos viendo No tan excitante como otras que hemos visto por ejemplo con el argentino de Marco Inclusive con el panameño Cuando defendió su título Mion Yu Mion Yu frente al panameño Caguita está manejando bien la pelea Ha logrado mantenerlo alejado No lo ha dejado entrar en la pelea en corto Y cuando logra entrar en corto Y cuando logra entrar en corto Y también lo amarra para sacarlo hacia atrás eso es chag�� que U lo olfiko no es justo un poco de su trabajo y eso es cierto una, dos, tres zurdas por parte de Jesús ahora bien remató con la derecha y ahora con la zurda en cortito Miungyu continúa yendo hacia adelante avanzando, tratando de entrar en la guardia del boxeador de Puerto Rico pero no le dan oportunidad zurda cortita por parte ahora si vuelve nuevamente trabajando la zurda de Jesús Golpeo al cuerpo ahora con la mano derecha Que lo vio bien ahí con el antebrazo Mion Yu Buen intercambio de golpes ahí Sacó la mejor parte Mion Yu En ese intercambio de golpes ahora De Jesús golpea bien a los bajos Y cuidado porque está entrando en el Está entrando en el tren de pelea Y ahí el referee le llamó la atención a De Jesús Y le ha llamado la atención varias veces Claro a Mion Yu también pero más a De Jesús Bueno entramos en los últimos 10 segundos de este round En esta dura pelea Le alcanzamos a ver a De Jesús ahí Trabajando la esquina poniendo presión sobre esa ceja izquierda Parece que es muy chiquita pero eso se puede agrandar Ahí está De Jesús tratando de manejar bien la mano izquierda Mion Yu tratando de entrar en la pelea en corto Ahí va Mion Yu tira la zurda falla De Jesús manejando bien la distancia Ahora sí le metieron la derecha ahí con Diva hacia atrás Vuelve nuevamente al referee a llamarle la atención Cuando le metían la mano derecha El referee le está llamando la atención a De Jesús Constantemente por jalonear por el cuello Ahí fallaron los dos Y ahora sí le metieron la derecha cortita de Jesús Ahí en plena cara En ese intercambio de golpes Y tienen que tener cuidado Porque ahí es donde es peligroso Y vemos que el ojo El ojo izquierdo de De Jesús Empieza ahora sí a sangrar ligeramente Ahora sí parece que la herida de De Jesús Empieza a mostrar los efectos de la pelea Era ligero, ligera la herida que tenía Pero ahora vemos que ahora sí En ese intercambio de golpes Que tuvieron aparentemente De Jesús Llevó la peor parte A ver si Mion Yu Se percata lógicamente Del problema que trae De Jesús Y se va inmediatamente al ataque Presionando la pelea El campeón mundial Ahí tira dos buenas derechas Y cazó a De Jesús cuando iba saliendo El paso lateral lo cazó muy bien Mion Yu Y parece que De Jesús empieza a preocuparse No sé si será por la herida Pero empieza a preocuparse Ahí podemos ver el lado izquierdo de De Jesús Ligeramente inflamado Un ligero hilillo de sangre Parece que ya empieza a salir Cuando Mion Yu se va al ataque Y al referi le sigue llamando la atención a De Jesús Por agarrar por el cuello Jalonear por el cuello Zurda cortita por parte de Jesús Ahí sobre el cuerpo De Mion Yu Mion Yu tranquilo Limpiecito A pesar de las jabs de izquierda Que se comió en los primeros cuatro rounds Sin embargo La cara de Mion Yu está limpia Comparado con otras peleas Donde lo hemos visto realmente salir maltrecho Poniendo demasiado para poder entrar Ahí está con la mano izquierda Mete bien el opercado ahora sí De Jesús Pero está en problemas El borico en este round Mion Yu echando prácticamente todo lo que tiene Acercándose para poder meter sus golpes Cuando eso sucede Hemos visto que De Jesús inmediatamente se ven problemas Buena derecha por parte de Mion Yu que sacudió a De Jesús Bueno y muy buen round sin lugar a dudas para el coreano Muy buen round para el coreano el que acaba de terminar Muy buen round para el boxeador de Corea Y están trabajando fuertemente en la herida de En la ligera apertura que tiene Que tiene de Jesús Están trabajando en la ligera apertura que tiene de Jesús Y ahí la niña Que está anunciando los rounds Está dando tremendo show Y el público lógicamente pues goza de lo lindo Round número 11 Pelea pactada a 12 En la división de la 108 libras Una pelea que está Que está poniéndose bastante buena Ahí va el coreano hacia adelante Ahí va Continúa yendo Mion Yu hacia adelante De Jesús le hicieron buen trabajo en la esquina Le taponearon bien la herida que tiene sobre la ceja izquierda Aparentemente porque Se le ve nada más un poquito de vaselina Buena zurda por parte de Mion Yu Y tenga cuidado Suba más la mano derecha de Jesús Porque esa zurda fue tremenda Un poquito más entrada Y de Jesús se va al piso Y empieza Mion Yu su labor desbastadora Como siempre lo hace Ahí va hacia adelante No pide, no da cuartel Y no da un centímetro de lona De ventaja al oponente De Jesús Ha hecho sin lugar a dudas Jesús tratando de usar la mano izquierda Pero están obligando a retroceder Y aparentemente de Jesús Aparentemente de Jesús Pues no es un peleador de contragolpe Porque eso le serviría de mucho en este momento Ir hacia atrás Ir golpeando Ir sacando puntos Le serviría de mucho Ya que al principio Dominó bien la pelea Yendo siempre hacia adelante Manejando la mano izquierda Mion Yu se vio en problema Pero en los últimos dos, tres rounds Ha aflojado mucho Ha dejado que tome la iniciativa Mion Yu Ahí está De Jesús tratando de mantener la mano izquierda Pero Mion Yu se le mete en la pelea en corto Y bueno pues no podemos quejarnos Sin lugar a dudas Una muy buena pelea La división de las 108 libras Ha sido puro toma y daca La mayoría de los Diez rounds Que ya vimos Y el once que está en progreso Lo que había ahí Mion Yu con la derecha A la zurda de De Jesús Y le dice el referee algo A De Jesús Ahí dos zurdas Se la replicació muy bien Mion Yu a De Jesús Y De Jesús tiene que acudir Al abrazo Tiene que acudir al abrazo Y vuelve Le clava tremenda derecha Hay problemas ahí de Jesús Cuando el coreano Le clavó dos zurdas Dos derechas Pero ahora De Jesús Trata de volver Y logra también clavarle Dos zurdas cortitas En plena cara a Mion Yu Mion Yu mira su esquina Y se ríe Como diciendo esto Se está poniendo bueno Ahora sí Ahora sí estoy en lo mío Hombre feliz Cuando golpea Y lo golpean Sin lugar a dudas Este Mion Yu Terminó el onceavo round Décimo primero El público Lógicamente aplaude Parece que está haciendo Un calor tremendo Dentro de la arena Porque ahí podemos ver Los abanicos Y el público Disfrutando De este De este Su deporte favorito Allá en Corea Y la niña vuelve A subirla ya A hacer la delicia De los asistentes Ahí le están poniendo Presión sobre la ceja Izquierda A De Jesús A la derecha De su pantalla Podemos ver al ayudante Poniéndole presión Para que No sangre No sangre La herida Que tiene en la ceja Izquierda Y bueno Bueno A ver que sucede Ahí el referee Ordena que cada uno Vaya a sus esquinas O ordena que Limpien la esquina De Jesús Está bastante mojada Aparentemente La esquina Del boxeador De Puerto Rico Y ahora Si se inicia La pelea Es el round Número 12 Pelea pactada Precisamente A voce Título mundial En juego De la 108 libras Octava defensa Que hace de su corona El peleador De blanco Yu Mion Yu Enfrentando En esta ocasión A José Caguitas De Jesús De Puerto Rico Ahí está Intercambio de zurdas Pero iba con más fuerza La del boxeador Oriental Zurda que falla Y Caguitas De Jesús Está De Jesús Trata de meter Pero le mete buena derecha Ahora si Mion Yu A ver Los dos peleadores Agresivos De Jesús También metiendo Muy bien Su mano izquierda Buena derecha Ahora si le metió De Jesús A Mion Yu Lo mira a Mion Yu Y le dice A ver Clave Y De Jesús Le está repostando bien Le está repostando bien De Jesús Ahí Manejando bien La mano izquierda De Jesús Él sabe que este round Puede ser prácticamente El decisivo Ahí amarra de Jesús Para no darle mucha oportunidad A Mion Yu Entra con dos zurdas Por delante Y una derecha volada Ahí al cuerpo Mion Yu Vuelve nuevamente Y hace puntos Ahí como quiera que sea Tratando de hacer puntos A como es lugar Golpeando al cuerpo Mion Yu Una pelea muy cerrada Sin lugar a dudas Hasta este round Número 12 Ahí De Jesús Amarra Inmediatamente al referee Le llama la atención Que tener en cuenta También que De Jesús Pues le han llamado La atención Mucho más Mucho más veces En mucho más ocasiones Que a Mion Yu Y los que están llevando Y los que están llevando el puntaje Pues también tienen eso en cuenta Ahí está De Jesús Tratando de movilizarse rápidamente Buscando abrir la guardia De Mion Yu Lo logra en cierta forma Ya que clavó bien la izquierda Mion Yu Tratando de cazar ahí Mete la zurda bien Vaya De Jesús con la zurda Mion Yu entra Amarra De Jesús Ahí el referee Le llama la atención De que no meta la pierna Ahí está Rácticamente De Jesús En problemas Tiene que Retroceder Y ahí intercambio de golpe Le metió bien la zurda Abajo Mion Yu Y ha terminado la pelea Ha terminado la pelea Ha terminado la pelea Ha terminado la pelea Y pues sinceramente Vamos a hacer la cuenta nosotros En cómo vimos los rounds aquí Nosotros vimos seis rounds Para De Jesús Cinco rounds Para Mion Yu Y un round empatado Esto no es Esto es lo que nosotros vimos Según lo que estamos narrando La forma Sea una pelea Una pelea bastante cerrada Nosotros repetimos Vimos seis rounds Para De Jesús Cinco rounds Para Mion Yu Y un round empatado Ahí están ya Haciendo las sumas Ya que durante los rounds Pues se recogen las tarjetas Así de que el hombre encargado De supervisar la pelea Es el que da El puntaje al final Ahí están haciendo cuentas Inmediatamente Para ratificar Que las sumas se hacen bien Y que no hay ningún problema Al final Una pelea muy cerrada Sin duda Una pelea que se puede De ir para un lado O para el otro Pero fue muy cerrada Empezó muy bien De Jesús Especialmente los primeros Cuatro o cinco rounds Y ahí vemos que ya El señor Joe Curtis Hace sus números Perdón Si parece que es Curtis El que hace No Uno de los supervisores De la comisión de Corea Aparentemente está Haciendo las sumas totales Ahí viene De Jesús Muy deportivamente Saluda A Mion Yu Y repetimos Es una pelea Bastante cerrada Nosotros vimos Con ligera ventaja De Jesús Bueno y mientras Vemos aquí Algunas escenas De la pelea Están dando La puntuación oficial Y aquí la puntuación El juez Bernard Friedman Votó 115-112 A favor de José de Jesús Joe Curtis Votó 113-115 A favor De José de Jesús Perdón Friedman votó Fue a favor de Mion Yu Así de que Está empatada La pelea Y el juez William McConkey Vota 115-114 A favor de Mion Yu Así de que Mion Yu Retiene su título Mundial En decisión Dividida Frente a José Caguitas De Jesús Creemos que En algo Afectó Las llamadas De atención Del referee Para el Boxeador De Puerto Rico Una decisión Bastante cerrada Posiblemente No estemos De acuerdo Con la votación De Friedman 115-112 A favor de Mion Yu Jamás hubo Una diferencia De 3 rounds En esta pelea A favor del Coreano Pero si Estamos más De acuerdo Posiblemente Con la votación De McConkey 115-114 Joe Curtis Votó 113-115 A favor Del boxeador De Puerto Rico Así de que Retiene su título Mundial En decisión Dividida Mion Yu De Corea A nombre De todos Los que Elaboramos Aquí en el Mundo del Box Les agradecemos Su presencia Los esperamos El próximo domingo Continúen Sintonía De Univision Ya que viene Un resumen De Béisbol Y Univision En el Deporte Después Hasta la próxima